Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morras guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que bailo contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama, please, que hay que hacer pa' irlo anotando ¡Gracias! 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 Desde que tú te fuiste puse el modo puto enón ya ni salir con morras guapas me trae emoción Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo, pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando agüitado Todas son de paz Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Pues era una mierda Se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo Yo creo que como un psicólogo O lentes pa' ver Que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero Y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eres lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando agüitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder En tu físico me vaso Me tienes yendo a la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo Yo me echa la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Y alma please Que hay que hacer pa' irlo anotando Ojalá Que hay que hacer pa' irlo anotando Que hay que hacer pa' irlo anotando T א� duel Y hazlo 약 Y hazlo a ti Dليple Gracias por ver el video. 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 Gracias.